DJ David Remix Quiero tenerte en la habitación Que me digas tú piensas en el calzón Esta noche vamos a hacer la trinqueación Y ya estoy con Macuy, es aquí yo Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas A mí me dicen papi, yo con huevos de Kikong Y a mí, tu papi es sin que a dos Yo soy quien le da como Macuy, es aquí yo Y yo las tengo en mi cama sin calzón Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Yo quiero chiquearte hasta el amanecer ¿Para qué hotel? Para que no te eches noches sobre el cerro Yo te puedo tener Y como las tortugas Yale, 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 yale Ten que separar Yale, 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 yale Ten que separar Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Quiero tenerte en mi habitación Que me digas, papi, ráncame el calzón Esta noche vamos a hacer la trinchación Y ahora estoy como Macuy En sequillo Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas A mi me dicen papi rico huevos de Kikong Y a mi Tu papi el chinchado Yo soy chilastra como Macuy Esa que yo Y yo las tengo en mi cama sin calzón Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Yo quiero chatear Yo quiero chatear De hacer amanecer Para que bote Para que bote Este noche sobre el cerro Yo te puedo tener Y como las tortugas Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Confunda de yogurt Confunda de yogurt Confunda de yogurt Y como las tortugas Chinchale, 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 chinchale Hay que separar Chinchale, 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 chinchale Hay que separar Esta terrible music Yo soy Brian Sebastián El verdadero trinchador Dímelo Cromo Se asombran el tiempo de choc Así que al saber